Con su venia, señor Presidente, señoras y señores legisladores, se han recogido diferentes expresiones de mujeres de esta caravana de migrantes. Entonces, en el caso de María, que al ir caminando con dos de sus hijos y su esposo, nos pide a los mexicanos que no los regresemos, que su objetivo es una mejor vida y es llegar a los Estados Unidos. Se manejan cifras por diferentes cadenas televisoras de 7 mil migrantes hondureños. Lo preocupante es que el 25% son niños y niñas. Debemos entender que México, por su ubicación geográfica, es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Con una frontera de más de 3 mil kilómetros con Estados Unidos al norte y otra al sur de más de mil kilómetros con Guatemala y Belice. México tiene lugar numerosos y complejos flujos migratorios. Lamentablemente, uno de los flujos más visibles son las mujeres, las niñas y los niños, y los adolescentes que viajan solos, ya sea buscando reunirse con sus familias, procurando un futuro mejor, o por la necesidad de escapar de la violencia intrafamiliar, la trata o la explotación, o simplemente orillados por la pobreza. Esta situación los hace víctimas potenciales de una gran cantidad de riesgos para su salud, su integridad física, su dignidad e incluso sus propias vidas. Son vulnerables a la explotación y trabajo infantil, a la trata de personas, al abuso físico y sexual, así como a la extorsión y secuestros. Por lo general, estas situaciones son literalmente inhumanas, humillantes y confusas que les dejan profundas huellas, daños físicos y psicológicos aterradores. De manera preocupante, es importante mencionar que en el año 2016 no hubo investigación, enjuiciamientos o condenas de empleados gubernamentales cómplices de la trata por parte del Estado mexicano. De hecho, el gobierno no ha condenado a ningún funcionario cómplice desde el 2010, a pesar de la información de que en algunos extorsionan a las víctimas a través de sobornos y servicios sexuales. los niños y niñas víctimas de tratas, el sistema de justicia penal mexicano y en el caso de los migrantes ha servido para criminalizar a este sector y esto grava más aún la situación de los migrantes. la Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que cada año son secuestradas 22 mil personas migrantes en México, quienes reportan ganancias para la la delincuencia organizado por más de 50 millones de dólares. La trata con fines de explotación se enlaza más allá de las fronteras. la trata es sin duda uno de los factores más recurrente en la frontera sur y en lo largo de la República Mexicana. Las soluciones se deben de abordar desde las causas estructurales de la migración forzada y regular desde Centroamérica y que son la pobreza, la violencia de las maras y la falta de oportunidades económicas y educativas. El reducimiento de las medidas de control provocan que se empleen nuevas rutas peligrosas en muchos casos el retorno forzoso a sus países de origen. Deja a los migrantes en circunstancias aún peores que las de antes de marcharse y aumentar la posibilidad de que vuelvan a asumir riesgos de emigrar. Por todo lo anterior el próximo gobierno que encabeza que encabezará Andrés Manuel López Obrador ha planteado claramente un vasto programa de apoyo e inversión para los países del Triángulo Norte. Permítame dos minutos presidente. No, no, no le puedo conceder. Dos minutos no. Esto es Honduras, El Salvador y Guatemala con el apoyo de Estados Unidos de América tendiente a fomentar promover y el desarrollo de empleo en dichas zonas a efecto de desalentar el fenómeno migratorio y que la migración no sea por necesidad sino como un derecho opcional. Se acabó su tiempo compañero. Ha pasado un minuto. Gracias. No, le ruego concluya. Gracias señor presidente. Concluyo. El grupo parlamentario de Morena habrá de reforzar el marco jurídico para la protección de los derechos humanos de los migrantes y en especial para la protección y el amparo de los derechos de las mujeres y niñas y niños y adolescentes no acompañados. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muy amable.